Caja Fresca ASMR Hola como estas? Me dijeron que estabas intentando dormir asi que vine ayudarte Mira que te sentiras bien Tranquilo Necesito que te relajes Que respires profundamente Nuevamente voy a sentir tu pecho Respira De nuevo respira Muy bien Últimamente he hecho frio por aqui Asi que Traje una comija Todo va a estar bien Todo va a estar bien Necesitas Dejar todas esas preocupaciones Todo tiene solucion Y si no tienes solucion Entonces no te preocupes Solo deja lo pasada Ahora Traje una luz especial Para hacerte dormir Para que te sientas mas cómoda Voy a bajar la luz Voy a taparte bien Para que te sientas mas cómoda Quiero que estes muy apretadito 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 Pon atención a las luces Concentrate De enzij De enzij Respira profondamente ¿Cómo te sientes? No tengas miedo No tengas miedo Sigue la luz con tus ojos ¿Quieres unirte con el universo? Respira Yo estoy aquí contigo Y no voy a permitir que nada Nada te pase Nada te pase Nada Yo estoy aquí Estoy contigo Ahora intenta dormir Yo te estaré cuidando Estaré aquí para ti Cada que quieras Puedo volver a acostarte Y hacerte sentir como Es picadaso Te quiero mucho Mañana te va a estar mejor Duerme La mañana te va a estar mejor Hasta mañana Gracias por ver el video